Ven, dame tu mano y juntos mano a mano hay que hacer el bien Por ellos va, por ellos mis hermanos sumemos Nayaritas, es de humanos Es tiempo de ayudar hoy sola a quien Vamos Nayarit, yo estoy contigo no te rindas, vamos bien Vamos Nayarit, que uno a uno hacemos más, tú sabes bien Vamos Nayarit, tierra de valientes, gallardos y altivos, así es Nayarit Vamos Nayarit, más la diferencia sumemos por ellos Somos Nayarit Sí, mi buen ciudadano Es tiempo de abrazarnos sin importar a quien Por ellos va, por ellos mis hermanos Sumemos Nayarit, es de humanos Es tiempo de ayudar hoy sola a quien Vamos Nayarit, estoy contigo no te rindas, vamos bien Vamos Nayarit, que uno a uno hacemos más, tú sabes bien Vamos Nayarit Tierra de valientes, gallardos y altivos, así es Nayarit Vamos Nayarit Vamos Nayarit Haz la diferencia sumemos por ellos Somos Nayarit Vamos Nayarit Vamos Nayarit Vamos Nayarit Vamos Nayarit Tú, él, mi mamá, mi abuelito, yo, todos somos Nayarit Vamos Nayarit Vamos Nayarit Vamos Nayarit Es hoy no hay mañana unidos por ellos Somos Nayarit Vamos Nayarit Amén Gracias por ver el video.